Quiero acumular hierba De acuerdo, espera un poco amigo ¿Quieres empiezo en todo el cuerpo o un cosquilleo? En la cara ¿Qué estás diciendo? Solo quiero hierba Odeca, en el ritmo ¿La quieres en flor? Sí, no picada ¿O mi espíritu? Solo son tallos y semillas Gracias Estoy en casa Gracias Gracias ¿Quieres empiezo en todo el cuerpo o un cosquilleo? En la cara ¿Qué estás diciendo? Solo quiero hierba Sí, no espiezo en todo el cuerpo o un cosquilleo? Sí, no espiezo en todo el cuerpo o un cosquilleo Aquí que te deseo un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.